Con esta introducción y presentación de los que estamos aquí, le daríamos la palabra a Ubaldo para que nos haga la presentación y nos proponga los temas de discusión. Todos los que estáis aquí, desde luego, sabéis mucho más que yo de muchos aspectos, porque este es un tema enormemente complejo, donde hay aspectos legales, psicológicos, sociológicos, de derechos de imagen, de modelo empresarial, de aspectos políticos, de autonomías, lingüísticos, es un tema muy complejo y naturalmente es imposible que haya nadie que sepa de todo eso, hay muchos aspectos de los que sabéis mucho más que yo. Por lo tanto, la idea de un cintán es esta, la idea es que se van lanzando ideas y vamos entre todos, en algunas cosas habrá acuerdos, en otras no, pero como la inteligencia además es dialógica, a través del diálogo se llegan a conclusiones nuevas, diferentes y mejores que pensando uno solo, o que desde luego escribiendo uno solo, siempre y cuando, claro, el diálogo sea de verdad dialógico, haya de verdad una ética dialógica de querer llegar a entender lo que de verdad está ocurriendo, no intentar defender o intereses de asociaciones que uno representa, grupos ideológicos o grupos tal, o incluso intentando atender a prejuicios que todos tenemos, sino si uno de verdad abre la mente e intenta, yo creo que intenta este desarrollo dialógico, de verdad salen buenas ideas. Lo digo con total sinceridad porque cuando José María me propuso este tema, recuerdas que te dije qué tema tan difícil, en un principio el enfoque era un poco la televisión autonómica, y yo te dije creo que esto hay que replantearlo desde el escenario más complejo del audiovisual, porque realmente es un tema difícil y complejo, pero sobre todo muy importante. Yo creo que va más allá, y esa va a ser un poco mi conclusión final, creo que va más allá de simplemente, entre comillas, simplemente el debate de televisión autonómica, si, no y de qué manera, si privada o no privada y con qué tipo de gestión. Creo que el debate va un poco más allá. Estamos, a mi modo de ver, hablando sobre el debate de hacia dónde va la industria cultural, la industria de la creación de contenidos y su distribución, a través de los nuevos sistemas de distribución, de digitalización, que todo eso además se enlaza con una nueva forma de ser, casi hasta con una nueva humanidad, yo diría. Casi hemos dado un salto más de aquello de la aldea global a algo un poco más complejo. Ahí es donde en principio voy a querer terminar este pequeño brainstorming, que es lo que voy a hacer, insisto, va a ser un lanzamiento de ideas. Voy a empezar con esto de Enrique de las Casas, porque me parece que es un hombre absolutamente respetado por todos, y fijaros lo que decía en el año 59, por una serie de razones antropológicas, por el clima, etcétera, etcétera, pues resulta que la gran masa española parece que no vamos a ser un buen cliente de la televisión. Yo debo decir que yo mismo hace relativamente poco, en un curso de doctorado, dije que Internet, bueno, iba a ser una nueva ventana, pero poco más, que nos iba a cambiar poco la vida, porque, bueno, y recordar que hasta el propio Bill Gates al principio dijo algo parecido, después entró decididamente en el área de negocio. Quiero decir con todo esto que efectivamente estamos en una situación, en un escenario, y esto enlaza con lo que decía antes de lanzar ideas y de seriamente intentar entre todos proporcionar ideas a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, etcétera, porque realmente es un área en la que sabemos lo que va a ocurrir. Bien, esta gráfica refleja lo de las ideas, porque quiero insistir en eso, en que lo que yo voy a intentar hacer únicamente es lanzar modestamente ideas. Fijaros lo que decía la asociación de internautas hace relativamente poco, porque me parece que resume lo que yo he dicho al principio, en el sentido de, esto no es solo un debate sobre televisiones autonómicas y qué modelo de televisión autonómica. Yo tengo la impresión, y puedo estar equivocado, por eso insisto en que solamente lanzo ideas, admito que puedo estar equivocado, pero tengo la impresión de que como nos quedemos en este debate, vamos a dejar a España muy atrás, y quizá también a parte de Europa, muy atrás respecto a lo que está ocurriendo ahora en el mundo del audiovisual. Yo creo que el debate es un poco esto. Efectivamente, si los gobiernos se hubieran ocupado de promover la sociedad de la información, pues no estaríamos ahora donde estamos. No estaríamos ahora con cuestiones como esta, como Alex, de la Iglesia, un hombre inteligente, un hombre que ha estado en Harvard dando conferencias, dimitiendo. ¿Por qué dimitió Alex? Pues porque efectivamente, posiblemente, yo no lo sé porque no me ha contado al oído sus profundos motivos, pero posiblemente porque pensó que la ley Sinde no era la situación, que el tema de los derechos de autores es muy complejo, y que cuando en parte de Europa y en Estados Unidos se están moviendo a nivel de Netflix, a ver si se nos abre la página, de Netflix, como todos sabéis, Netflix es un sistema de distribución de contenidos, no es una especie, nació como una especie de videoclub en el cual tú recibías la cinta en tu casa, la tenías lo que quisieras, un día o dos o diez, la devolvías y en 24 horas recibías la siguiente, y Netflix lo único que tenía eran sistemas de almacenamiento. Por 9,95 dólares, es decir, por 6 euros al mes, tú estás suscrito a este sistema, y tienes la información en tu Wii, como veis ahí, o la tienes en la PS3, o la tienes en la Xbox, o la tienes en el canal de televisión, o la tienes en el laptop, o la tienes incluso en el teléfono. Bueno, pues mientras en Estados Unidos se están hablando de estas cosas, o están hablando de Hulu, que es un sistema parecido, donde efectivamente en vídeo bajo demanda puedes ver las series que quieras, puedes ver las noticias que quieras, puedes por un precio bajísimo comprar una serie, o incluso en Sistema Premium puedes adelantarte al estreno de esa serie, mientras están hablando de esto en Hulu. Bueno, pues incluso mientras el Spotify, que por suerte ya ha venido aquí, seguramente lo conocéis, mientras el Spotify, pues la gente ha dejado de comprar música, debido a lo que ocurrió con Napster, ¿recordáis? Napster sale muy bien reflejado en la película, la red social, cuando dice el fundador de Napster, bueno, sí, yo, Napster fracasó, pero la industria de la música ha cambiado completamente, y esto va a ocurrir con vosotros, le dice a los de Facebook, y esto es lo que va a ocurrir con la comunicación audiovisual. Bueno, mientras que los americanos ya todos usan Spotify, y Spotify lo tienes aquí, llegas a tu casa y lo pinchas, o llegas al coche, lo enchufas, y dices, quiero ir la novena de Beethoven, o quiero ir. Pues nosotros estamos debatiendo sobre derechos de autor, y sobre si hay que poner 50 céntimos más al tal, y si el topmanta no sé qué, y tal. La red de Facebook la conocéis todos, y a través de la red de Facebook y las redes sociales, que aquí ya también están empezando a funcionar, pues los jóvenes se descargan toda la información, o se conectan a su vez con medios como este, como el mundo digital, el cual puede tener su página a su vez en Facebook, y entonces el joven está hablando con un amigo, pero al mismo tiempo está viendo las noticias del mundo. Hace unos pocos días, al hilo de estar preparando esta conferencia, hablaba con un profesor de la Universidad de California, y me decía, los jóvenes allí ya no leen las noticias, ni ven tampoco las noticias, porque piensan que no existe periodismo informativo, que solo existe periodismo opinativo. La gente opina, entonces la Fox es más conservadora, el libro está en menos de qué, y entonces los jóvenes lo que hacen es buscar la información que a ellos les interesa a través de sus redes sociales, mucho a través de Twitter, etc. Este es un modelo que prácticamente ya no existe para los jóvenes en Estados Unidos, me decía este profesor. Esto es de ayer también, fijaros lo que dice la prensa de ayer, dice, YouTube se alía con Sony, Warner y Universal. Ayer se ha aliado con esos distribuidores y creadores de contenidos. Ahí he puesto, he marcado ahí un poquitín más abajo, aquí, ¿veis? Aquí más abajo, donde de nuevo vuelve a salir Netflix, claro. Dice, YouTube supondrá un revulsivo para su servicio de alquileres que compite con iTunes, Amazon o Netflix en los Estados Unidos a través del servicio de pago, ta, 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 ta. Es decir, que ya hasta YouTube, ya está en YouTube, que como sabéis lleva tiempo trabajando con este sistema, se ha aliado con la Warner, con Universal, etc., de tal manera que ya dentro de poco tendrán Netflix, tendrán YouTube para poder acceder a toda esta información. Bueno, lo cierto es que el ministro de la Presidencia, como muy bien has apuntado tú al inicio de esto, planteó someter a debate el tema de las autonómicas, aunque decía que el gobierno, claro, no puede decir al valenciano que cierre el canal. No sé por qué citaba expresamente al valenciano, podría haber dicho a lo mejor a la de León, la de León es privada, pues a la de Madrid. Ninguna autonomía, efectivamente, no le puedo decir que no hay ninguna autonomía. No sé si lo decía por el tema del idioma o qué, pero el caso es que efectivamente lo decía, la conveniencia de abrir el debate. Y Durán Lleida continuaba diciendo esto, la inutilidad de las televisiones autonómicas que emiten en español y que duplican la función de las televisiones españolas. Bueno, esto ya es entrar también en otras las cuestiones fundamentales del tema. ¿Por qué? ¿Por qué la que emita en español, supongo que diría en castellano, habrá sido una mala traducción de lo que él decía, ¿por qué duplica la función? Es que las televisiones autonómicas, entonces, solo cumplen la función de transmitir la lengua. Yo creo que la esencia del debate es ¿cuál es la función de una televisión autonómica? ¿Cuál es su verdadera función? ¿Por qué creamos una televisión autonómica? Como función, en primer lugar, conceptual. Después, como servicio público, que es otro debate, más allá todavía de la función que en sí mismo tenga, si es un servicio público o no. Y a continuación, dentro de ese debate de su función, ¿cuál es esa función en el nuevo escenario que estamos viendo del Hulu, del Netflix, del YouTube, del Spotify, etcétera? Ese creo que es el verdadero debate. Bueno, también el Partido Popular ha entrado en este debate, pero el Partido Popular, enfocándolo más, da la impresión por el tema del modelo de negocio, la viabilidad de las televisiones autonómicas, hablan de privatizarlo, o por lo menos de que puedan decidir a partir de la nueva ley. Todo este gran debate, claro está, viene en parte. A partir de la ley que ya salió anteriormente, y finalmente ahora de la ley que se ha salido hace un año, que una de las cosas que dicen, en efecto, es que las televisiones autonómicas podrán decidir si tener una gestión externa o no, o si tener un sistema mixto de financiación como la televisión española, o qué. El Partido Popular va más por la cuestión de la financiación, y eso es muy importante, efectivamente. Como veremos ahora, en un momento en el que las pérdidas de las televisiones autonómicas son grandes, y en un momento de crisis, eso es importante. Pero tampoco sé si es la piedra angular de la discusión, aun siendo un elemento más. No sé si la piedra angular de la discusión no sigue siendo, decir, bueno, cuál es la función, cuál es la función pública, y a continuación, vale la pena, haya o no costo, o se puede ver cómo modificar ese costo. En todo caso, mi impresión es que es uno de los debates, pero no el más relevante, el del costo. Luego veremos cifras, pero estamos hablando, en definitiva, de unos 800 millones con subvención, y unos 700 de tal, de unos 1.500 millones en total. Bien, Uteca, naturalmente, también, aunque claro, Uteca, yo de nuevo lanzo ideas, porque aquí, como es lógico, hay representantes que saben mucho más que yo de Uteca. Uteca parece que va por el tema de los recursos publicitarios, como es lógico, y este debate sobre, bueno, que hay una competencia que no parece leal, si están recibiendo subvención pública y al mismo tiempo entrando en la tarta del mercado, esto no parece razonable, ¿no? Habría, incluso, que el espacio radioeléctrico cortarlo para dar acceso a nuevas concesiones privadas, como ha ocurrido en León, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un punto de debate, pero que entra de nuevo con el tema de la estructura empresarial. Creo, de nuevo, que el verdadero debate es qué puede aportar a más una gestión privada. ¿Puede aportar algo a más, desde el punto de vista de lo que aporta como producto final para la ciudadanía? Porque, claro, los datos al final son estos, lo decía antes de memoria, pero los datos son estos, 2.586, posiblemente un poco más, porque hablamos del 2009, un poco más, aunque no mucho más, porque se han ido restringiendo también los presupuestos, pero, en fin, hablamos en torno de unos 1.600 millones de euros. Es una cantidad efectivamente alta. Alguien decía, es poco más o menos lo que se va a ahorrar con la congelación de las pensiones. Alguien ponía este dato para tener, no sé si es así exactamente o no, porque no es mi especialidad la economía de este tipo, pero tampoco parece que sea una cantidad excesiva para todo el territorio nacional, si a cambio de ello realmente se ofrece algo importante dentro de lo que es la cultura de la creación y distribución de contenidos. Es que estamos hablando de algo extraordinariamente importante para cómo avanza un pueblo. La creación y distribución de contenidos, tanto informativos como educativos, como de entretenimiento, es que es la clave de la formación y de la formación de valores, de la transmisión de actitudes, de la generación de imágenes mentales, etc. Yo recuerdo, recalcando una vez más uno de mis errores, hace ya muchos años, en una reunión de este tipo que tuvimos con el profesor Pinillos, con José Luis Pinillos, el príncipe de Asturias de Psicología, que yo dije algo sobre los medios de comunicación y me dijo, te equivocas, Ubaldo, te equivocas, la influencia de los medios de comunicación es extraordinariamente importante, posiblemente junto con la familia, lo siguiente más importante, en generar actitudes, valores, etc. Bueno, yo en aquel entonces creía que no, que lo más importante era la familia y después el sistema educativo. Ahora reconozco que está a la altura de la familia y si no más, porque otra de las cuestiones que ha ocurrido en este nuevo modelo de la audiovisual, aunque parezca que no, pero es una variable extraordinariamente importante, es el nuevo rol de la mujer, en el sentido de la mujer trabajadora. Luego vamos a ver al final una gráfica en la que se ve al padre, a la madre, la madre casi vestida de ama de casa, todos en torno a la familia, en el momento en que todo ese rol cambia, como está ahora, los hijos están muchísimo más tiempo solos en casa porque ha cambiado el modelo de convivencia y eso hace que los medios de comunicación hayan adquirido una importancia muchísimo mayor. Es un cambio social antropológico que no se menciona con frecuencia dentro del cambio de escenario de la audiovisual de los años 60, 70 ahora, pero ha sido radical. Los hijos dedican ahora cuatro horas a la televisión y en torno a dos, tres horas adicionales a las redes sociales, internet y las consolas de videojuegos debido a que están solos en casa. El otro día veíamos un estudio donde correlacionaba el número de horas de visionado de redes sociales, Facebook, televisión, etc., con el fracaso escolar y alguien decía ¿veis lo malo que es la televisión? ¿Cómo correlaciona el fracaso escolar con el visionado de tal? Y alguien decía no, es una correlación espúrea. Lo que está ocurriendo es que aquel niño que está más de cinco o seis horas con estos aparatos que ya es decir está por encima de la media lo que indica que algo raro pasa en ese hogar cuando ese niño está más de cinco o seis horas. Bueno, si ya decimos que estar cinco o seis horas no es raro tiene que estar por encima de cinco o seis horas y eso ya efectivamente empieza a correlacionar con situaciones conflictivas en el colegio imaginaros lo que son cinco o seis horas consideradas ya como normalizadas de consumo de medios de comunicación entre sistemas digitales videojuegos, consolas, etc. Bueno, lo cierto es que ahí tenemos a Laforta con un 11% de penetración con un muy honroso 11% justo al lado de Televisión Española Telecinco y Antena 3 en torno a Antena 3 es decir, realmente en la media casi parece una distribución normalizada ¿no? Bueno, tampoco parece aquí he marcado Aragón Televisión y he marcado Canal Sur tampoco parece que sea verdad ese criterio de bueno, aquellas que fueron más antiguas Aragón no es las más antiguas o aquellas que utilizan el idioma propio como es el catalán bueno, tampoco es el caso es bastante los datos son bastante dispersos y hay algunas cadenas autonómicas que tienen más éxito que otras posiblemente porque lo hacen mejor lo hacen mejor en el sentido de que sus contenidos se enganchan mejor con la audiencia a nivel de lo que en psicología de la comunicación llamamos la teoría de usos y gratificaciones la audiencia usa el medio si le proporciona una gratificación y no me diga usted más bien es verdad que a medida que va usted dando gratificación la comunicación está creando actitudes esto es como a veces ponemos el ejemplo en las teorías de la comunicación ponemos el ejemplo de la madre que le da siempre a su hijo pollo con patatas bueno, claro que le gusta el pollo con patatas pero una madre no da siempre a su hijo pollo con patatas de vez en cuando le ha pescado verduras muy brevemente algo que todos sabemos como efectivamente los autonómicos que es el color amarillo a medida que sube la edad sube la penetración bueno, yo creo que es algo conocido que las cadenas autonómicas en general van teniendo cada vez una audiencia más mayor dicho así puede ser la gente puede decir bueno, es porque el tipo de contenidos es porque le gusta a la gente más mayor o por las cadenas autonómicas quizá por ser más serias por intentar cumplir un fin social más en términos de lo que dicen sus estatutos atraen más a los mayores o además de eso porque esté cambiando ese modelo de consumo que decíamos y porque la gente más joven se siente atraído más por las cadenas temáticas por las TDT etcétera o por ambas cosas aquí lo vemos muy claro por ejemplo fijaros como a medida que disminuye el cine aumenta internet más bien al revés a medida que aumenta internet disminuye el cine hay una correlación muy clara a este nivel en como los jóvenes que están entrando en este mundo que decíamos que tiene que ver con el visionado bajo demanda etcétera disminuye también la asistencia al cine la televisión no, la televisión está todavía por aquí arriba no sé dónde se ha ido el ratón bueno, está por ahí arriba de momento aquí vemos lo mismo lo mismo en las gráficas de la derecha se ha perdido el ratón aquí aquí vemos lo mismo a nivel de cómo en los jóvenes son los únicos que disminuye el nivel de consumo mientras que en el resto no, incluso hasta aumenta un poco fijaros en los mayores aumenta el consumo de televisión pero en la gente joven no lo mismo la famosa dispersión de las audiencias y ese miedo a la pérdida de los ingresos publicitarios por parte de las cadenas privadas y demás lo que está provocando fundamentalmente es que las audiencias se vayan hacia las otras porque aquí arriba hemos puesto otras entendiendo por otras las TDTs etcétera pero todo este otras que aparece ahí arriba la reflexión que yo quería lanzar aquí es no estaremos en el riesgo de que de nuevo también se pierdan dentro de unos años en el momento en que los jóvenes digitales de ahora entren a ser los verdaderos consumidores y se queden consumiendo a través de otros sistemas bien vamos a entrar entonces ahora muy brevemente en lo que a mí me parece la esencia del tema que es la esencia de los canales autonómicos si hacemos un análisis de contenidos las televisiones públicas se articulan en torno al esquema 60-15-25 60% informativos 15% ficción 25% variedades las privadas 25-25-50 y las autonómicas 40-40-20 haciendo un resumen breve podríamos decir que las públicas son fundamentalmente información las privadas variedades concursos realities etc y las autonómicas son fundamentalmente información y ficción y esto encaja bastante bien yo creo con nuestra experiencia en Telemadrid lo vemos muy claro Telemadrid es fundamentalmente ficción algunas ficciones muy buenas debido a las negociaciones que tenéis entre las distintas cadenas como el megahit etc otras ficciones más baratas pero que intentan también ser buenas como cine en blanco y negro etc y por supuesto información y esto tiene mucha lógica desde el punto de vista de lo que llamamos la televisión de proximidad lo que ya Saperas un catedrático de ¿dónde está la Saperas? ¿en la Rey Juan Carlos? ¿en la Carlos III? en la Rey Juan Carlos lo que Saperas ya hace muchos años llamó la televisión de proximidad bueno las televisiones autonómicas no es que cumplan una función idiomática porque como dice ahí al final del todo la lengua no es más que la forma de pensar el pensamiento categorial la lengua en el fondo es el reflejo de lo anterior es el reflejo de que tenemos experiencias vitales compartidas marcos de representación de la realidad compartidos y como consecuencia de eso en lugar de decir mesa pues decimos como se diga mesa en catalán no lo sé pero al mismo tiempo compartimos otros muchos marcos de referencia la verdadera esencia de la televisión local es esta que compartimos marcos de referencia comunes que se traducen en la lengua en la forma de entender la vida las cosas etc de ahí que efectivamente los dos grandes ejes de las autonómicas tenga sentido que sean los informativos informativos de proximidad porque quiero saber qué ocurre a mi alrededor qué ocurre cerca de mí y quiero saberlo en ese código y en esa clave de proximidad y que sean también las ficciones ficciones que en un principio tuvieron mucho éxito en cuanto a ficciones de tu zona de tu sitio lo que ocurría mutatis mutandis con el cine español el cine español gustaba porque reflejaba nuestras claves nuestro estilo de vida nuestro estilo José Luis López Vázquez para entendernos algunos de los que estamos aquí que entendemos los que sois jovencísimos exacto la escopeta nacional ahora bueno ese creo yo que es el verdadero también la ficción sin embargo qué está pasando ahora también entre estos nuevos jóvenes no creo yo que nuestros nuevos jóvenes estén muy interesados por series como las que empezaron en Canal Now o en ETB etc nuestros jóvenes de ahora y yo he hecho algunos focus group en la facultad precisamente antes de estas reuniones para ver esto no ven estas series ven cómo conocía How I Met Your Mother cómo conocía tu madre Two Men and a Half The Big Bang Theory Friends etc no ven si acaso los muy muy jóvenes ven física o química pero tampoco mucho los jóvenes que realmente van a ser los líderes de opinión los verdaderos consumidores etc se están moviendo a nivel de esas otras series de series que ya nada tienen que ver con la escopeta nacional que no tienen que ver con ese entorno ¿por qué? porque se están haciendo multinacionales se están haciendo de esa aldea global tienen ya otros gustos otros estilos son a mi modo de ver gracias a Dios y a los Erasmus y a los Seneca y a las movilidades y tal se están haciendo más open minded por así decir luego hay otros temas en los que yo no voy a entrar primero por falta de tiempo y segundo por ignorancia temas de gestión como por ejemplo el importante problema de la externalización de la producción claro y ahí está por ejemplo el debate de los informativos porque creo que la ley dice que los informativos no se pueden externalizar creo pero resulta que las autonómicas hacen ahora esa especie de infotainment mi cámara y yo españoles por el mundo marileños por el mundo no sé qué estos viajeros por cierto todas las características que podríamos decir aquí es que las cadenas locales precisamente para qué por querer hacer informativos próximos han inventado nuevos formatos de esto también sabe algo de Telemadrid formatos que luego le han copiado las generalistas y es muy lógico que hayan inventado esos nuevos formatos precisamente por querer dar esa proximidad pero eso es un informativo o no hay un bonito debate porque un porcentaje muy elevado de lo que hacen estas cadenas locales son informativos o pseudo informativos o lo que ahora llamamos infotainment que entonces la ley prohibiría la gestión externa por otro lado la gestión externa teniendo grandes virtudes tiene grandes inconvenientes como por ejemplo la desmotivación del personal interno de la propia casa que se siente muy desmotivado y los programas estrellas los haces fuera es verdad que el hacer fuera proporciona una flexibilidad en recursos y un coste muchísimo menor eso también es verdad luego había otros problemas como la gestión de los recursos humanos de estas grandes no las de segunda generación no las locales de segunda generación sino las primeras que tienen unas estructuras con grandes adherencias de sistemas antiguos básicamente adherencias a la propia televisión nacional con poderes sindicales muy estructurados etcétera que hacen muy difícil gestionar esas cadenas ahora no estamos ni en lo local ni en lo global estamos en lo local creo sinceramente que estamos en eso o que nuestros jóvenes están en lo local quizá les guste lo local no digo que no porque la posmodernidad tiene eso tiene una especie de contradicción entre esta semana santa está en Astorga que es de Castilla y León y la gente tachaba Castilla y dejaba solo León o sea y a poco que les dejes pues quieren la autonomía de Astorga como el anuncio ese de Ikea la república de Ikea es verdad que quieres que además tu pueblo pero al mismo tiempo estás en lo universal esto es logo local la época de la fragmentación de los jóvenes nativos digitales e hiper compulsivos he puesto ahí los jóvenes de ahora quieren las cosas y las quieren ya quieren el carpe die lo quieren de forma inmediata no quieren esperar a que aparezca la serie la quieren consumir bajo demanda y en el acto incluso si puede ser como por cierto está haciendo Antena 3 su este premium verla antes de que se estrene bajo demanda ahí yo creo que viene representado muy claro este trabajo que se hizo para IBM que IBM lo hizo para las televisiones abajo tenemos el control sobre el medio desde un control pasivo que es el que tenemos nosotros ahora un control muy pasivo lo que te emiten y tal y arriba el acceso al contenido o muy limitado o muy abierto ¿de acuerdo? abajo el consumidor pasivo el coach potato sentado viendo la tele consumidor pasivo y en el eje de ordenadas el tipo de acceso a los contenidos bueno lo que encontraron los americanos fue esto fue que fundamentalmente había dos grandes tipos dos grandes tipos de consumidores y aquí un gas un abismo generacional los consumidores mayores aquí podría estar yo los consumidores pasivos que nos sentamos a ver la televisión el coach potato que tenemos un acceso muy limitado de acceso a los contenidos porque es lo que me ponga Antena 3 eso lo que me ponga Telemadrid el megahit que a mí me gusta pero tengo que esperar que llegue su hora y luego encima que no tengo control y además tampoco estoy comprometido psicológicamente no estoy comprometido no soy capaz de entrar en Facebook y ahí ver que me dicen o coger mi Twitter para ver que me recomiendan y en base a lo que me hayan recomendado meterme en la página de series Junkies y entonces ahí visionarlo no sé hacer eso estos jóvenes sí que lo saben hacer los jóvenes galleterianos los que manejan bien los gadgets pero todavía hay otros jóvenes más los cool kids que ahora llamamos nativos digitales que son los que ya están en esa movida absolutamente digital a tope controlan lo que quieren ver reciben por Twitter lo que quieren ver se meten en International Movie Database para ver la social interaction es decir la opinión que han dado no los críticos no el Sanedrín sino lo que han dicho sus compañeros para ver a qué serie entra y entra en esa serie y según la están viendo están tuiteando y están diciendo que la serie les gusta o que no y están me parece que tú citas por ahí algo en cualquier lado en cualquier parte y en cualquier momento porque están a lo mejor viendo la serie en el iPhone y la paran porque se tienen que ir pero según están yéndose en el autobús el propio se pone a hacer push y cuando han llegado a la facultad terminan de verlo etcétera yo creo que este es el sistema en el que están ahora en los Estados Unidos creo que este modelo acabó creo que este modelo acabó tanto antropológico como familiar como de tipo de demanda etcétera creo que estamos en este modelo el de la izquierda refleja la aldea local y el de la derecha la digitalización y por lo tanto al final donde realmente estamos es en un debate sobre los creadores sobre los creadores de contenidos como siempre lo verdaderamente importante es la inteligencia la inteligencia para ser lo que decíamos antes de YouTube ¿con quién está negociando ahora YouTube? con la Disney con Universal con Fox Pro a nivel de los contenidos que están creando para poder distribuir eso y eso creo que es el verdadero debate y ahí es donde creemos que creo que deberíamos hacer una reflexión seria para decirles a nuestros gobernantes señores el mundo va por ahí el mundo está hablando de esto y no está hablando de si los derechos de autor del 05 de si los políticos de derechas o los de izquierdas usan la televisión para sus también naturalmente que también estamos en eso porque la realidad es esa claro está pero no sé si el verdadero interesante debate es este otro con esta introducción me parece